¡Wooow! 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 ¡Hola mami! ¡Jajajaja! ¡Buen día! ¿Qué vas a comprar? ¿Un tripod? Un tripod así. Chiquitito. Si no, no bloqueas. No, si no, no. No importa. Capi, explícanos dónde estamos yendo. Estamos yendo de viaje con cinco amigos porque estamos haciendo un trabajo con una compañía de teléfono. Un tío. Bueno, ya estamos de ida a atrofiza. Hicimos una parada para cargar combustible. Son aproximadamente como unas cinco horas hasta el lugar. Vamos a ir parando, haciendo un poquito de contenido y disfrutando del paisaje. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y es que hace mucho que con el Andrew, Jime, Dan y el Capi deseábamos algo así hoy, gracias a un proyecto contigo Bolivia, finalmente lo hicimos posible, recorrimos juntos parte de la autopista digital de Tigo viviendo cientos de experiencias, conectando y conociendo un poco más de nuestro país con amor y en gratitud Kev